Para eso estamos comunicados con alguien en el país vecino de Chile. Claramente le queremos agradecer que haya estado esperando y suponemos que escuchando la nota que hicimos con Marisota y escuchando al abogado, me refiero a Jaime Castillo, el expreso político, estuvo preso muchos años en el Perú, alguna vez lo hemos podido entrevistar para algún otro programa, pero la idea es hoy hablar del caso de Mauricio Hernández Norambuena, quien fuera comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que está preso hace más de 20 años, Jaime, agradeciéndote una vez más que nos has podido esperar y agradeciéndote la participación en este nuevo programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Te saludamos, Olivia Roburzen es mi nombre y estoy aquí junto a José Ernesto Yulman. ¿Cómo estás? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Se escucha perfectamente bien. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por la invitación, queridos compañeros, compañeras, quienes nos escuchan. Y efectivamente acá estamos pues para dirigir un mensaje sobre lo que es la actual situación de nuestro hermano, compañero, Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro. Bueno, imagino que quienes nos puedan escuchar sabrán que nuestro querido hermano lleva en la práctica 25 años detenido como prisionero político, ¿no? Es una suma de carcelerías acá en Chile. Estuvo cuatro años detenido hasta que fue liberado a fines de diciembre del año 1996, en lo que fue el llamado vuelo a la libertad. Una fuga realmente, como decimos en términos coloquiales de película, donde su organización logró liberar al compañero de la cárcel de alta seguridad al momento. Salieron cuatro compañeros liberados en un helicóptero, ¿no? Una fuga realmente muy bien planificada, llevada adelante con gran tenacidad, con gran audacia, muchas gracias, compañero José. Es digno de aplauso realmente el hecho de rescatar a tus hermanos prisioneros, tal como antes nos contaban pues Maris Otto y el compañero abogado también, pues, ¿no? Que he visto salió a la libertad del año 90, con 58 compañeros prisioneros políticos turba camaristas y un preso común que se coló entre medio también. Bueno, la libertad del compañero Mauricio Hernández Norrán Buena fue lograda pues entonces por una acción revolucionaria de gran envergadura, de gran repercusión política y sobre todo de un fuerte sentimiento pues de reciprocidad, de solidaridad, de lealtad con el hermano prisionero político, ¿no? Nunca abandonamos a nuestros presos en ninguna de las organizaciones en las cuales hemos militado y hemos agotado todos los esfuerzos por lograr su liberación. Siempre ha sido así y ese es nuestro norte, ¿no? Y la lucha sigue desde adentro de las cárceles, tal como tú decías, los años que estuvimos detenidos siempre fueron de enfrentamiento directo con el Estado y con su represión y salimos de una u otra manera indemnes después de tantos años somos sobrevivientes a todo lo que fuera barbárie de la dictadura fujimorista en Perú y acá nuestro hermano Mauricio Hernández volviendo a él logra salir en libertad y se integra después de un tiempo a la lucha guerrillera del hermano pueblo colombiano en las filas del ejército de liberación nacional. Ahí estuvo varios años en la montaña el compañero haciendo su aporte, su aprendizaje, su aporte y en un momento dado por las características de nuestro hermano comandante Ramiro, a él lo nombran pues responsable de una operación de carácter política económica en el pueblo hermano de Brasil, operación que lamentablemente fue pues detectada por los servicios de seguridad brasileños y fueron detenidos una cantidad importante de compañeros internacionalistas no tan solo de Chile, no tan solo de Colombia sino también del mismo Brasil y de otros países también. De Argentina. Todos logramos con libertad, de Argentina también por supuesto, compañeros internacionalistas haciendo o juntando fondos pues para el fondo de guerra del ELN fueron lamentablemente detenidos y después de varios años muchos fueron logrando su liberación de acuerdo a sus diferentes procesos judiciales pero la característica es que a nuestro compañero lo tuvieron todos esos años en una condición de aislamiento permanente le aplicaban un régimen RTD, un régimen disciplinario diferenciado que consiste en la práctica que está sometido a un aislamiento brutal, inhumano que según todo lo que es la legislación internacional vigente sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, prisioneros políticos es una forma concreta de tortura, ¿no? O sea, el compañero no tenía derecho a mirar a los ojos a sus captores, a sus guardianes porque era sancionado, le quitaban el patio, le quitaban la visita ni tampoco a dirigirse a ellos porque era doblemente sancionado, ¿no? ni tampoco a tener relación con la población de otros presos, digamos ya ni siquiera hablemos de presos políticos, de presos comunes intercambiar con alguien, tener relaciones sociales con otros seres humanos fue realmente una pesadilla la carcelería en Brasil durante 17 años aislado permanentemente, solo su familia y los abogados podían visitarlo y en raras oportunidades se dejaron entrar, pues, a algunos periodistas chilenos o algunas personalidades que lo pudieron visitar hasta que finalmente, en un pacto de medianoche, pues, entre este señor Piñera que fallecido ya, como sabemos, y el expresidente brasileño, ¿no? Bolsonaro Bolsonaro, por supuesto, ¿no? don Jair Bolsonaro, ellos dos forman un acuerdo ahí, hombre y lo traen al compañero entre gallos y medianoche a Chile, pues, ¿no? de manera tal que llega acá en el mes de agosto del año 2019 nosotros, obviamente, todos esos años la familia, en primer lugar, en primerísimo lugar sus hermanas, sus sobrinos, sus sobrinas toda la familia y la gran familia de Rodriguismo compañeros también de otras organizaciones de izquierda revolucionaria de Chile, digamos, y de América Latina en mi caso, yo vengo de la familia roja y negra del MIR, digamos todos hemos hecho el mayor de los esfuerzos posibles para que el compañero pudiera romper el aislamiento en Brasil y pudiera volver a Chile pero, evidentemente, lo trajeron ellos en acuerdos entre dos gobiernos absolutamente de extrema derecha Bolsonaro y acá el fallecido llega a Chile, compañero, y dos meses después, tres meses después se declara lo que fue esa belleza que tuvimos de dos, tres meses, ¿no? de insurrección popular, del pueblo en las calles, ¿no? que duró poco pero que marcó una etapa de nuestra historia nacional de la historia de la lucha de clases de Chile, ¿no? y compañero, al llegar acá, nuevamente sometido a un juicio por los acuerdos que tuvieron entre Piñera y Bolsonaro y le dan dos condenas de 15 años que computan 30 años una condena después de la otra y no reconoce los 17 años que ha estado detenido en Brasil el compañero solamente le acredita los cuatro años que estuvo detenido antes del vuelo de la libertad antes de su fuga espectacular tal como contaba entonces, en la práctica, está cumpliendo una condena de 26 años ya lleva más de cuatro años y con lo acumulado hace más de 25 años de carcelería Jaime una... y compañero aunque lo dijiste claro me gustaría a ver si entendí bien el compañero está preso en Chile por su participación en la lucha contra Pinochet no por los supuestos delitos cometidos en Brasil pregunto exacto sí, pues él está condenado por dos acusaciones acá internas de Chile, digamos pero, evidentemente todos los años de carcelería deberían ser considerados de una u otra manera según todo lo que indica la legislación penal vigente también porque si él lo traslada en virtud de un acuerdo protocolar entre Brasil y Chile se entendía después de que esa base también de años cumplidas iba a ser cuantificada, calificada sí, ese aspecto lo entendí bien pero lo que quería dejar muy claro ante la acción de confusión que generan no sólo los derechistas sino algunos falsos progresistas es que el compañero está preso por luchar contra Pinochet sin ninguna otra acción de por medio y que por lo tanto la responsabilidad de las fuerzas políticas que se asumen como parte del gobierno y que se declaran herederas de la lucha contra Pinochet es indiscutible no hay modo que alguien pueda escapar a la responsabilidad de liberar a los que lucharon para derrotar a Pinochet en su momento y generaron las propias condiciones para que hoy hayan gobiernos como los de Boric esa es la discusión política más que jurídica y entonces algunos intentan colocar en el medio las cuestiones de Brasil cosa que no son así el compañero está preso por luchar contra Pinochet es así y tal como el compañero le están aplicando esta condena absolutamente excesiva es necesario destacar que hay muchos compañeros que fueron fugados también de acá de la cárcel que están fuera de Chile y no pueden volver a Chile por haber luchado contra la dictadura por haber recuperado su libertad y si vuelven a Chile les van a aplicar nuevamente la continuidad de sus penas y es menester acá destacar la siguiente situación de que el aislamiento brutal al que ha sido el compañero sometido se mantiene acá en Chile también en Chile o sea, él está aislado de la población penal si bien es cierto, en este momento está en Rancagua mantiene un nivel de actividad afortunadamente interesante con respecto a lo que es sus estudios, su práctica deportiva dentro de lo que puede, digamos puede caminar un poco más juntarse de repente con uno u otro preso pero no tiene acceso a la masa penal de la población penal donde se intercambia, digamos, lo que es la riqueza la vida en la cárcel con todos sus pros y sus contras sigue en situación de aislamiento el compañero ahora nosotros estamos en este momento la familia y los abogados pertinentes volviendo al caso de Brasil que es muy importante también se está llevando a cabo una querella a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se está denunciando el flagrante, digamos abuso de poder y absolutamente despropósito del poder policial y del Estado brasileño de haber mantenido compañeros 17 años aislados ese famoso régimen disciplinario RDD es diferenciado, es solamente para aplicarlo máximo 6 meses, doblarlo un año a presos comunes entonces a él le han aplicado todo este régimen de presos comunes pero al mismo tiempo lo condenan por ser preso político hoy decíamos que no solo los gobiernos ultraderechistas sino en toda América Latina se va abriendo paso una corriente de desconocer los pisos históricos de respeto a los derechos humanos en principio las legislaciones de los países de América Latina incluido Chile es que la cárcel te priva del derecho de libertad ningún otro derecho debería ser afectado ni salud, ni estudio, ni diversión ni familia, etc. pero yo quería resaltar lo que dijiste desde tu propia experiencia de vida yo diría que el piso lo que sostiene a un proyecto político de liberación es la ética y no puede haber ética en un movimiento popular que abandona a sus compañeros en manos del enemigo por lo tanto hemos sostenido bueno, la experiencia de Argentina en ese punto es fuerte de no abandonar a ningún compañero y sostenemos ahora esta batalla que va más que contra la corriente vamos contra el océano pero desde este programa Libres les queremos desde la coordinadora americana sostenemos con claridad de que los presos políticos son una parte fundamental del movimiento popular son de alguna manera el punto de contacto primero que hay contra el enemigo contra el sistema contra el mecanismo de explotación que ellos nos sostienen a nosotros con su coherencia con su ética y que es imposible pensar en un movimiento popular de transformación progresista si no defiende a sus presos porque si no defiende a sus presos está regalando el costado ético fundamental y pensemos entonces en la experiencia y en el ejemplo de Fidel Castro que jamás abandonó a nadie que no sé si todos lo recuerdan pero Fidel retrasó la partida de Granma porque Ernesto Guevara estaba preso y al retrasarla permitió al enemigo prepararse más pero Fidel no abandonó a los cinco patriotas que estaban en manos del imperio ni abandonó al niño que ahora es un diputado aliam eliam eliam entonces este es un un llamado enérgico y enojado enérgico y enojado contra aquellas partes del movimiento progresista latinoamericano que pretenden lavarse las manos con la libertad de las y los presos políticos no sólo es un problema de ética sino que es un problema de error político fundamental ningún movimiento popular puede aspirar a triunfar si abandona a sus compañeros en manos del enemigo y esta es una idea que debemos defender por encima de todo y discutirla con todos es inaceptable que aquellos que fueron parte de la lucha contra Pinochet convaliden la prisión de Mauricio y de los otros compañeros como es inaceptable que siga habiendo presos políticos en toda América así que nos hemos comprometido a hacer visible lo que nadie quiere mostrar porque coloca en lugares que algunos creen desagradables para nada para nosotros es un honor y un orgullo poder tender la mano al compañero Mauricio como se la tendemos a Víctor como se la tendemos la semana pasada que entramos a la cárcel de Palmira en Colombia y bueno seguiremos entrando como podamos Jaime te mandamos un enorme abrazo agradecemos la claridad de tus palabras y los certeros obviamente la solidaridad plena para Mauricio el comandante Ramiro y sobre todo para todos los que están luchando por la libertad de todas y todos los presos políticos y estos micrófonos siempre abiertos aquí en Buenos Aires quisiera agregar un medio minuto solamente decir que he tenido el privilegio de saludar personalmente al compañero visitarlo varias veces en la cárcel y decirles que el brillo en sus ojos sigue como siempre como desde sus inicios de revolucionario comprometido esperanzado con un optimismo ciego una fe ciega en que algún día vamos a lograr vencer compañeros porque algún día venceremos como diría Neruda aunque ustedes no lo crean nosotros sencillos venceremos bien gracias Jaime